La situación se tornó muy tensa pues hubo fuertes discusiones y estuvieron a punto de learse golpes pues la ciudadanía quería pasar con sus vehículos a como diera lugar. Igual hubo borrachos que en medio de la confusión molestaron a los transeúntes. Desgraciadamente el alcalde panista de Boca del Río, Miguel Ángel Yúnez Márquez, no dio la cara a los manifestantes para atender su problemática durante más de 12 horas. No importó el sufrimiento de los ciudadanos por el grave problema que existía a unos metros del Palacio Municipal. Es más, tuvo que ir el suegro de Miguel Ángel Yúnez Márquez, el señor Juan Lobeira Cabeza ante los manifestantes, situación no grata porque el alcalde es Miguel Ángel y con este problema de avialidad no pudo. Si no es por la ayuda de su suegro, ahí siguieran los manifestantes. Se sabe que ese día pusieron una denuncia de los hechos en la agencia primera de Boca del Río con la investigación ministerial 259-2015 contra quien resulte responsable del bloqueo vehicular en dichos puentes. Finalmente, alrededor de las 12.30 horas de la madrugada, una comisión de los manifestantes entró al Palacio Municipal Boqueño para entablar una plática, demostrando total ineficacia por parte de la autoridad municipal, pues esta reunión la hubieran podido sostener en corto tiempo y evitar que el pueblo boqueño sufriera este grave problema vial en este inovilable sábado 28 de marzo del 2015 y parte de la madrugada del domingo.